militante del Departamento de la Paz, pero que además está relacionada con la vendimia, Rodolfo. Exactamente, hoy me toca dar malas noticias. Empezamos con lo de Viale y seguimos con esta virreina de la vendimia del Departamento de la Paz, se llama María del Valle González, y falleció ayer allí en el departamento. No se saben las causas de la muerte, esto es lo más fuerte. Evidentemente, en el Departamento de la Paz hay una cantidad de versiones dando vuelta, la más fuerte y supuestamente la oficial hasta el momento, hasta que salga la necropsia, que va a ser dentro de esta semana, es que fue una apendicitis, es lo que dicen desde el departamento, de eso se habla, pero hay dudas con respecto al tema, por eso se ha pedido una autopsia, para determinar realmente las causas de la muerte. Vamos a ser cautos, obviamente, con esto, porque además es un momento de muchísimo dolor y lo primero que quiero hacer es mandarle un gran abrazo a toda la familia, acompañarlos en este difícil momento. 23 años, Tano. Ella era una militante, además, muy importante dentro del departamento, muy querida. Bueno, vean ustedes la repercusión que tuvo. Claro, la presidenta de la Juventud Radical en el Departamento de la Paz. Ustedes están viendo en este momento las manifestaciones de Alfredo Cornejo, de Mario Abed, de Fernando Uvieta, el intendente de la Paz. Digo, independientemente, por supuesto, del color político, todos salieron a reconocer el trabajo. La juventud radical, la juventud justicialista también. Este es el intendente de la Paz manifestando su dolor. Ella era de una localidad que es Arroyito, que tiene una historia muy particular, Arroyito. Está en el límite entre la Paz y la Valle. La Valle pertenece a la Valle, pero es asistido por la Paz y votan incluso en la Paz. Claro, geográficamente es de la Valle. Un lugar bastante alejado, en donde seguramente nos miran todas las mañanas, así que le mandamos un abrazo a toda esa pequeña comunidad tan sufrida, además, porque no es un lugar simple para estar, para vivir. Y bueno, desde acá vaya nuestro saludo. Ella era una dignísima representante de Arroyito y, como bien decimos, era parte de la Vendimia, pero además una militante activa, una de las que creía que la política era una vía de transformación para la sociedad. Te agrego, Tano, que ayer nos comunicamos con Héctor Rosas, que es el fiscal del Departamento de la Paz, de buena parte también de la zona este, quien está investigando qué fue lo que sucedió con esta joven de 23 años. Lo que nos pudo anticipar es que han pedido los estudios correspondientes al cuerpo médico forense, que se le va a practicar una necropsia y que entre semana podrían tener ya, finalmente, cuáles fueron las causas de este deceso de esta chica de 23 años.